¡Añáceo! Hoy estrenamos nueva sección en vídeo y es que por primera vez os presento la sección de el Hanja de la semana o Hanja semanal. Entre todos los patrons superasteis el reto de alcanzar los 90 dólares mensuales y de esta manera se desbloqueó esta nueva sección. Todavía quedan muchos retos que superar para que el canal todavía crezca más, desde los refranes coreanos hasta subir tres vídeos a la semana, cinco vídeos y un vídeo diario si me apoyáis desde Patreon. Con este apoyo vosotros también os beneficiaréis para aprender más coreano. Pasaos por Patreon para descubrir todo el material. Para resumir bien qué es el Hanja se podría traducir como carácter chino. Veamos la palabra en Hanja y os explico un poco de qué va esta sección. Aquí tenemos dos Hanjas. El primero se lee como Han y el segundo se pronuncia como Kuk y viene de la palabra país. Escuchemos una vez más. Han Kuk. Han Kuk. Exacto, Han Kuk significa Corea. Muchas de las palabras coreanas tienen un origen chino. Podría decirse que es una especie de latín para el español, francés o portugués. Sin embargo, a diferencia del español con el latín, la lengua coreana solo comparte palabras de vocabulario que la mayoría de veces tiene una pronunciación distinta al chino. Es decir, el coreano y el chino comparten bastante vocabulario, pero la gramática china no tiene nada que ver con la coreana y es que la lengua coreana no viene del chino, viene de las lenguas altaicas. Si empiezo a hablar sobre esto ya sería estar hablando de lingüística y no hace falta para que entendáis esta sección, así que por ahora lo dejamos en que los coreanos usan muchas palabras chinas adaptadas al coreano. ¿Por qué sucedió esto? Por muchos motivos. Por la vecindad con China, la comunicación, comercio, pero lo más importante, porque los coreanos no tenían una escritura para su lengua y acogieron los caracteres chinos para escribir su propia lengua. Durante muchos años estos Hanja han estado en Corea. De hecho, hasta hace poco los periódicos coreanos tenían artículos llenos de estos Hanjas. Mirad, si ni siquiera aparece un periódico coreano. Afortunadamente, ya no se utilizan tanto. Aún así, estos Hanjas sí que los podréis encontrar en los baños de los restaurantes, en los menús, etc. Fijaos en este menú de restaurante. Visto así, parece que todo esté en coreano, pero hay un par de Hanjas. El primero es este que se repite mucho, fijaos abajo. Este carácter es el de PERSONA, así que aquí significará que es para dos personas. Otros Hanjas son estos dos, que uno de ellos sí os presentaré en este mismo vídeo. El motivo principal por el que os quiero enseñar Hanjas es porque muchas palabras son formadas a partir de estos caracteres chinos, y conociéndolos, os ayudarán a comprender el significado de muchas palabras coreanas. Por poner un ejemplo en español, cuando decimos mini y después otra palabra, se entiende que será una cosa reducida de su tamaño, ¿verdad? Lo mismo pasa con estos Hanjas que condicionan la palabra. Sin enrollarme más, vamos a ver este primer Hanja. Como veis, parece una persona abierta de brazos y piernas. Su pronunciación en coreano es lo que tenemos aquí, te, te. Con esta pose, una persona se verá mucho más grande de lo que es, ¿verdad? Significa exactamente eso, grande. Vamos a ver cómo se escribe con sus trazos. Es muy sencillo, hacemos una primera línea horizontal de izquierda a derecha, luego una línea vertical que se cruzará justo por en medio de la línea horizontal, pero terminando con ángulo hacia la izquierda. La haremos de arriba abajo. Para acabar, otra línea vertical también de arriba abajo, que ya empieza desde el punto que antes hemos cortado con las otras dos líneas. Esta vez bajará hacia la derecha. Ya tenemos a nuestra persona abierta de brazos y piernas. Lo importante de esta sección es que conozcáis palabras, así que aquí tenéis tres ejemplos. El primero es temun, temun. Tenemos el Hanja de grande y al lado el de puerta. Sí, una puerta grande es como un portón o también puede ser la puerta principal. Otro ejemplo, aquí tenemos estudiante universitario formado con tres Hanjas, el de grande y dos más que juntos significan estudiante, haxen. Un estudiante grande es un estudiante universitario. Fácil, ¿verdad? Se pronunciará como te haxen, te haxen. La última palabra que vamos a ver es presidente. En este caso es el presidente de un país. Tenemos el carácter de grande y luego tungñón, tungñón, que significa jefe. La verdad es que hay muchas maneras de decir jefe, y precisamente tungñón no se utiliza tanto. El gran jefe será el presidente de un país. De tungñón, de tungñón. Hasta aquí, ¿qué tal? Fácil, ¿verdad? El siguiente Hanja que veremos es el antónimo de grande. Este también se ve sencillo, ¿eh? Su pronunciación es su y significa ser pequeño. Son tres simples trazos, comenzando con la línea vertical más larga que quedará en el centro y dos más a los lados. Los ejemplos que he preparado son los siguientes. Su sol, que significa novela. Después, atención, su sol, que también se escribe igual en Hangul, pero en Hanja el segundo carácter es distinto. Tenemos su de pequeño y sol de nieve. Pequeña nieve no tiene sentido en español, ¿verdad? Pero en coreano significará como la primera nevada. En los periódicos coreanos todavía aparecen Hanjas para diferenciar este tipo de palabras que por contexto no se puede saber si es un significado u otro. En los libros también lo encontraremos. El último ejemplo con este Hanja es un poco más escatológico. Así que me disculpo de antemano, pero es realmente un buen ejemplo. Y es que viene de pequeño y peón de baño. Es decir, el pequeño baño, en España lo traduciremos como orina o pipí. Si queremos hablar de aguas mayores, es decir, de la caca, lo llamaremos té-peón. ¿Os acordáis del carácter de grande? Eso es, té, grande y peón, de baño. La idea es que los Hanjas ya parecidos los reconozcáis cuando vuelvan a salir. De esta manera saltamos a otro Hanja. Esta vez un poquito más complicado. Fijaos que tiene muchos trazos y por eso os he puesto una tablita con cada uno de los pasos. Sinceramente, no es necesario que aprendáis cómo escribir todos los Hanjas. Con que de momento los reconozcáis es más que suficiente. Este Hanja se lee como hack y estoy seguro que la habéis escuchado mucho. De hecho, ha salido ya en un ejemplo. Una pista más significa aprender. De este Hanja aparece la palabra Hakkyo, escuela o tehaksen, estudiante universitario. También Hakja, que es académico. Ya veis que Hak se utilizará muchísimo. El último Hanja que veremos en este vídeo no tiene tantos trazos. Es más sencillo que muchos. Se pronuncia como zen y significa vida. Bueno, realmente tiene muchos significados más, pero el que más veréis es el de vida y como mucho el de persona. Veamos los ejemplos para explicarlo un poquito mejor. Kyouhan Haksen. De aquí ya hemos visto Haksen, que era estudiante, ¿sí? Aprender más este carácter nuevo que es zen. Es decir, una persona que aprende. ¿Qué será eso? Pues un estudiante. Tenemos después la otra palabra que es Kyouhan, que significa intercambio. Entonces Kyouhan Haksen significará estudiante e estudiante de intercambio. ¿Veis cómo vamos relacionando las cosas? Después tenemos Sonzen, que significa profesor, aunque seguramente lo reconoceréis más con el nim. Sonzen nim. Sonzen nim. Significa lo mismo, simplemente que añadiendo el nim se muestra más respeto por esa persona. Algo curioso de la palabra Sonzen es que esta palabra en chino tiene otro significado. En chino quiere decir señor o señora y se utiliza con el nombre. Algo así como decir señor García. García Sonzen. Para terminar, un ejemplo en el que zen sí que significará vida. Sen hual. Sen hual. Hay muchas otras maneras de decir vida. En este caso es vida cotidiana, ¿sí? Lo que realizamos cada día, como un hábito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta introducción y los primeros Hanjas os hayan resultado interesantes. Cada miércoles voy a subir un Hanja nuevo en Patron para que los que me estáis apoyando os podáis beneficiar. Pero tranquilos que a final de mes haré un pequeño recopilatorio con los Hanjas que han salido durante ese mes. Y este vídeo lo podréis ver todos. Bueno, dadle al me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal si no lo estáis para saber cuándo subo un nuevo vídeo o entrada a la comunidad. Dadle a la campanita para que YouTube os avise de estrenos o clases en directo. Y para más material de estudio coreano, pasaros por Patron. Como digo, ahora podéis encontrar la palabra del día, lancha de la semana, listas de vocabulario, ejercicios de gramática y mucho más. Incluso ahora tenemos un grupo de cacao donde practicamos el coreano, resolvemos dudas y proponemos ideas para YouTube y el canal. Un saludo para todos los Patrons. Daumtobaeo.